Es cuando ya el calostro ya está listo para servirse en recipientes, luego se le podría un poco enfriar. Este es el estado como ha quedado en el punto de cocción y también la costumbre tradicional y milenaria de la familia es de este calostro ya preparado es de compartir a todos y a todas las familias.